En Aguadulce, mujeres hidrómilas están convocando a una marcha por el Día Internacional de la Mujer. La información con Alfredo Santiago. El próximo miércoles 8 de marzo, por la tarde, se desarrollará en este municipio la marcha del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria fue emitida por Ilse Viridiana Martínez de la Cruz, quien desde hace varios años ha liderado varias actividades sociales. Se está invitando a las mujeres de todas las edades a que acudan el 8 de marzo a las 17.30 horas al punto de salida frente a la Terminal de Autobuses de la D.O., desde donde marcharán a las 6 de la tarde hacia el parque, tras caminar sobre las calles insurgentes sobre Aremadero. Se invita a la población a que a vista de negro, a diferencia de otras ciudades donde las mujeres utilizan el color morado, lo anterior debido a que en Aguadulce, las participantes no forman parte de ningún colectivo, pues no tienen una postura radicalizada, por lo que no habrá ataques verbales, pintas o daños a la infraestructura urbana. La idea, señaló la entrevistada, es concientizar a la población sobre la violencia en general contra las mujeres, desde la más mínima expresión hasta los casos de feminicidios, de los cuales hay muchos que no han sido resueltos en este municipio. El costo de la movilización lo están absorbiendo las participantes, sin intervención de entes de gobierno o fuerzas políticas, pues el movimiento es totalmente ciudadano. Al finalizar la marcha, se realizará un pequeño mitin frente al Palacio Municipal. Este es el recorrido normal de todos los desfiles, iniciando en el ADO, subimos por la parte de arriba y bajamos por todo el centro. Pues como el parque no está en condiciones, estamos previendo terminarlo en frente al ayuntamiento, o de ser posible aquí en esta parte del sindicato para que podamos hacer un programa al final, ¿no? Este, pues estamos invitando a la población en general, queremos que si hay varones aliados que quieran unirse, puedan participar en un contingente aparte que sería de familiares. Todavía estamos organizando ciertas cuestiones en cuanto a las mujeres trans igual, poder invitarlas, poder hacer un llamado a todas las personas, ¿no? Sí, de preferencia pedimos vestir de negro, porque en años anteriores nos hemos vestido de morado, ¿no? Pero, pues, nuestra marcha realmente es por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no nos consideramos unas feministas radicales como tal, entonces no queremos usar los colores para que no haya ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son? Marchando, pues no ganamos nada, realmente no sabemos y no saben lo que es la marcha hasta que la viven. Hay muchas chicas y muchas menores de edad, mayores de edad, señoras mayores, que cuando van caminando realmente, cuando van gritando, cuando vamos cantando, van, pues de cierta manera desfogando las situaciones que viven en sus hogares o situaciones que han pasado y realmente, pues es una forma de ayudarse, ¿no? Realmente. Desde Aguadulce para en Corto, Alfredo Santiago Hernández.